Bueno, y hablamos de esto. Tiene un sello propio y tiene que ver con una banda, un clan que vendía drogas y otra vez se halló esta cocaína con el sello del Delfín. Una estructura familiar que fue allanada ayer por la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario tras una extensa investigación de dos fiscales federales de Rosario. El principal investigado es un hombre de 59 años, cuya hija fue asesinada en agosto de 2022 mientras se dirigía a su trabajo en el Hospital Centenario. Con Natalia Mejía Saldaña estamos para ampliar sobre este tema nativo en mediodía. Buen mediodía, Sonia, para vos y para todo el equipo. Exactamente hay ocho detenidos hasta el momento en los diez allanamientos que se llevaron a cabo en la noche de ayer, del día jueves. Y esto que mencionabas vos, Sonia, donde incautaron un ladrillo de cocaína que tenía este sello de un Delfín donde se ha visto en causas recientes. Vamos a hablar con el subsecretario, con Federico Angelini, que está con nosotros para que nos brinde más detalles e información acerca de este procedimiento. Hoy en decíamos, diez allanamientos que se realizaron en el día jueves. Sí, la verdad es que en el día de ayer la Policía Federal realizó varios allanamientos, dos operativos muy importantes. Uno de la mano de la Dirección de Investigaciones Especiales, que era la causa que estaban hablando hace minutos atrás. De lavado, que para nosotros es muy importante avanzar en todas esas causas porque creemos que ahí está la base del problema y de la financiación y del financiamiento de las organizaciones criminales. Y de esa forma realmente les pegamos donde más les duele y donde realmente les cuesta reorganizarse. Y una segunda, que hubo diez allanamientos con ocho apresados, en donde la verdad es que se detectó un kilo y medio de cocaína. En donde surge esta causa de una causa de narcomenudeo que no se dio mucho a conocer porque sabíamos que había algo atrás. Y en vez de avanzar sobre quienes vendían en el narcomenudeo, como hemos hablado en notas anteriores, Sonia, de que no era una cuestión de cuántos paquetitos, sino de quién era el distribuidor, quién era el que provee. Bueno, nosotros avanzamos, siguió la investigación la Policía Federal, la Superintendencia de Drogas Peligrosas. Y la verdad es que ayer pudimos avanzar e ir al distribuidor y a quien realmente era uno de los grandes jugadores en estas causas. ¿Se conoce el parentesco entre estas ocho personas? Bueno, obviamente ahora se empieza toda la parte judicial en donde los fiscales van a empezar a partir de las pruebas aportadas por la Policía Federal, con un gran trabajo de la Policía Federal. Dejame destacarlo esto porque me parece que es fundamental entender que acá tenemos que ir a ese doble clic, a ese segundo paso que son los jugadores más grandes que hay en Rosario. Y a partir de ahí empezar a generar esos vínculos entre los distintos actores. Que hoy son actores que a lo mejor no eran conocidos en el mundo de Lampa, no son los grandes renombres, pero que son jugadores que a partir de que hay delincuentes puestos tras las rejas en cárceles federales o provinciales, empieza a tener un rol importante en la distribución o en el juego del narcotráfico en la ciudad de Rosario. Porque tenían el sello del Delfín. Estoy escuchando, Federico. El Delfín, digo, Angelini. Sí, el sello del Delfín al principio era una caracterización de droga que venía de la zona de Bolivia. Ahora se generalizó ese sello del Delfín, no tiene tanto que ver con un proveedor que era el proveedor inicial, que el sobrenombre era el Delfín, sino que ahora es una, digamos, en muchos casos es una caracterización sobre la pureza o sobre la conformación de la cocaína. No tiene tanto que ver de dónde viene esa droga. Claro. Y decía, perdón, que uno de los cabecillas era papá de una mujer, una enfermera que fue asesinada en el año 2022 cuando iba a trabajar al centenario. ¿Y estos hechos cómo se vinculan? Bueno, por eso mismo nosotros, a partir de ahí surge de una investigación en zona sur. Esa investigación en zona sur de narcomenudeo se empezó a seguir el trabajo. Fíjate que la mayoría de los allanamientos no son en zonas vulnerables de la ciudad de Rosario, sino que son en el macrocentro de la ciudad de Rosario para encontrar la instancia superior a esa instancia de narcomenudeo que tienen las relaciones que vos estabas planteando antes. Federico, le quería consultar, usted aludió recién a una transformación en los nombres de los jugadores del narcomenudeo o del tráfico de droga. Estos nuevos jugadores son subsidiarios de las grandes bandas de los monos, los alvarado, son muchos, están muy atomizados. ¿Qué están viendo ustedes hoy en la lógica del mercado de la droga, del narcotráfico aquí en Rosario? Bueno, hay una mayor atomización. Eso obviamente nos obliga a estar mucho más atentos, a profundizar mucho más los trabajos de inteligencia y de investigaciones que estamos haciendo. La verdad es que nos ayuda mucho la implementación del nuevo sistema acusatorio. El otro día, hablando con los fiscales del nuevo sistema acusatorio que se implementó hace pocos meses en la ciudad de Rosario, pudimos tener una condena en 28 días, algo que en el anterior sistema, hoy el narcotraficante estaría libre, seguiría operando y la condena, si se llegara a condenar, estaría en 3 años. Entonces, la verdad es que tener más herramientas para la lucha del narcotráfico, con esta decisión política que tiene el presidente Milley, la ministra Bullrich, de ir a fondo en Rosario contra el narcotráfico para que Rosario vuelva a tener la tranquilidad que alguna vez tuvimos. Y en esto que vos recién estaban hablando de las mejoras en términos de la construcción, de la baja de la inflación, también decirte, Rosario el mes pasado sumó o vinieron muchos más turistas, hubo muchos más eventos internacionales, eventos nacionales que habían dejado la plaza de Rosario para volver a tener actividad en los distintos congresos. Me parece que eso es la decisión y lo que más está ayudando la mejora de la seguridad de nuestra ciudad. Claro, imagino que estas investigaciones son investigaciones de meses, ¿no? Para llegar a estos detenidos y demás. Digo, tal vez ahora están haciendo una investigación, ustedes que nos encontremos con un resultado en 6 meses, ¿cuánto tardan este tipo de trabajos? Mira, con respecto a la de lavado, era una investigación que se pudo iniciar en el nuevo sistema acusatorio, así que en eso es una gran ventaja porque va a tener mucha más celeridad. Las causas de lavado anteriores eran casi un fin sin final. Hoy tenemos realmente una muy buena interacción entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los ministerios públicos federales. Así que esa es una causa de después del primero de mayo. Ahora, perdón, del primero de mayo, sí. Ahora, en esta causa sí es un poco anterior que, como te decía antes, inició de una causa de narcomenudeo para transformarse en una causa mucho más importante en el fuero federal. Finalmente le pregunto por la cantidad de homicidios en lo que va del año. Hay una merma comparado con el año pasado, en torno al 70%. Octubre viene un poco más violento, con por lo menos ya 6 crímenes. Se confirma que el Plan Bandera, por lo menos hasta fin de año, continúa. ¿Va a seguir en 2025? ¿Va a seguir la Fuerza Federal trabajando, coordinando con la Policía Provincial? El Plan Bandera llegó a instalarse hasta que Rosario sea la ciudad que vos, Guillermo, viviste, que yo viví y que pudimos disfrutar y que queremos hacerle disfrutar a nuestros hijos. Por eso es que ratificamos el comando unificado, salió por resolución de la señora ministra Patricia Bullrich. La decisión política del presidente Milley es... ...de otras áreas del gobierno, en planes importantes para la ciudad, para la urbanización de la ciudad que tienen que ver también con parte de la seguridad. La decisión está, vamos a seguir estando y con respecto a la reducción y estos números estadísticos, sí, el plan está dando resultados, estamos por el buen camino, pero yo quiero dejar un mensaje que falta muchísimo por hacer y esto es para transmitirle a los rosarinos que vamos a seguir estando porque todavía el trabajo no está hecho y las Fuerzas Federales, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal van a seguir haciendo el trabajo de policiamiento como corresponde en los barrios más complicados de la ciudad de Rosario. Angelini, le agradecemos el contacto. Muchas gracias a ustedes. Y gracias Nati. Bueno, hablaba hasta allí, ¿no? El subsecretario de Intervención Federal, dando detalles acerca de estos allanamientos y también sumando información. Gracias. Gracias. Gracias.